Este hospital, entendamos que está con expediente de saldo de obra, primero que se estaría haciendo casi un copi y pega del anterior expediente de saldo de obra. Este hospital, entendamos que está con expediente de saldo de obra y la Contraloría ha hecho dos observaciones o ha detectado dos situaciones adversas. Primero que se estaría haciendo casi un copi y pega del anterior expediente de saldo de obra y que esto ya lo ha reportado, obviamente, a PRONIS. PRONIS tenía que resolver estas situaciones adversas que se estaría viendo en el expediente de saldo de obra. Nosotros hemos forzado la documentación a PRONIS, a efecto que nos diga cuál es la situación o de qué manera han absuelto o han respondido a la OCI de PRONIS, esta empresa que justamente estaría copiando este expediente de saldo de obra. Recordemos que ya hay el segundo entregable, que seguramente también esto va a pasar a la OCI, y efectos que terminaban la observación correspondiente. Nos ha respondido sí. PRONIS ya me ha respondido en mi despacho, son casi 51 hojas de las dos observaciones que se han hecho frente a lo que ha manifestado. Y más o menos hablan sobre normas técnicas que estarían desactualizadas y que recién en este expediente de saldo de obra se habrían actualizado. Frente a ello, nosotros estamos dando seguimiento. Hay un comité de seguimiento, obviamente, por la sociedad civil, que le está haciendo también el respectivo seguimiento. Nosotros como autoridades también le tenemos que hacer el seguimiento a este expediente de saldo de obra para que de una vez empiece la ejecución del hospital de Quillabamba. No podemos ver que se siga postergando esta obra tan anhelada para nuestros hermanos de la Comisión, y más aún cuando se trata del tema salud. Le preguntó esto al gobernador. Le preguntamos y nos indicó que él está haciendo también el seguimiento, que no solamente está con respecto al tema del hospital de Quillabamba, está con el tema del hospital Antonio Lorena, el hospital de Espinar, el hospital de Machu Picchu, que son obviamente las prioridades. Y nosotros también vamos a hacer seguimiento al ejecutivo, porque es quien el gobernador, quien tiene que hacer el seguimiento respectivo. Por nuestra parte, nosotros hemos tomado diferentes acciones. Recordemos que hasta ahora, hasta la fecha, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de la Provincia de la Convención no ha hecho, en todo caso, los requerimientos necesarios, porque recordemos que nosotros interpusimos una denuncia todavía a PRONIS cuando estaba la empresa Glory Medical, que no había cumplido con el cronograma o con el calendario acelerado de obra. Y para nosotros es importante que la Fiscalía le dé la celebridad correspondiente. Lo que se ha averiguado de este caso que hemos denunciado con respecto al hospital de Quillabamba es que el proceso lo han declarado complejo, porque se ha denunciado a varios funcionarios del PRONIS que ya no están laborando este año 2024 y que su domicilio, en todo caso, es en Lima y las notificaciones van a demorar para llegarles.